El título de la ponencia es La computación de poderes y la guajeta de José María Vierta. En el momento en que encontramos a varios seres humanos interactuando en un mismo lugar, aparece frente a nosotros un crímulo de relaciones humanas de complejo. En la novela, en la guajeta, hallamos una gran cantidad de choques y confrontaciones de personajes variados, singulares, con ciertas características y circunstancias que los hacen proceder de tal o cual manera. Si observamos con detenimiento de los seres y los seres humanos, podemos acercarnos de todo de los tantos elementos desde donde se pueden distinguir estos choques y confrontaciones en el poder, claramente entendido de manera distinta por cada personaje, es decir, desde su propia posición y perspectiva. La aproximación haremos será ver cómo es concebido el poder por cada personaje y cómo se condiciona y no es medida la manera en que sucede y los espertos de causa en la relación que mantiene con el otro. El crítico Antonio Borrán Popular, en el estudio que realiza de la novela en cuestión, distingue el grupo de los indios, el de los máximos y principales, el de la autoridad y el de los mexicanos. Nosotros no encontramos ninguna objeción ante la diversificación, sin embargo, consideramos que hacerla tan mecánica, por llamarlo de alguna manera, limita bastante la riqueza de la novela. Por ello, respetaremos las clasificaciones, pero trataremos de ir más allá y ver qué más se puede decir. Para ello, miraremos primeramente cada grupo en su interior, después cómo se van estableciendo las relaciones con el otro guiado por su propia idea de poder. Es de resaltar que dentro del grupo de los máximos y principales encontremos a seres tan vicímiles, don Julián, don Demetrio, don Antenor y don Pancho. Observémonos un poco, don Julián es el mismo y más importante del pueblo, el poder más antiguo. Don Demetrio es el principal que vive tanto en la costa como en el pueblo. Don Antenor es el alcalde de este pueblo y don Pancho es el vecino amiguero de los indios. Como bien podemos mirar, cada personaje tiene algunas características que lo identifica y ciertas circunstancias que de una u otra forma determinan su acuerdo. Ahora bien, lo anterior, ¿cómo repercuten las relaciones que se establecen entre ellos? Recordemos algunas escenas donde nosotros vemos interactuar. La primera vez que una novela aparece es en el capítulo 13. Las cornetas comienzan a tocar y se oyen algunos mitis hablando de la música que sueñan. Cada uno, según su perspectiva, opina de las notas que está escuchando, lo que nos indica que esos sonidos afectan a cada individuo de manera diferente. En esta escena, la que percibimos es a un unido, donde la diferencia psicóloga no ocasiona a ningún conflicto. En el siguiente capítulo, Callao, ya los indios vieron al enzito de un Julián para la corrida del 28 de julio. El que los vio, pero en la segunda parte de este capítulo lo que vemos es a los mitis contándole a sus prefectos y todo lo relacionado con la organización de la corneta. Escuchamos cómo se le orgullecen de lo que se hace, cómo ven y entienden lo que sucede en esos mitis. Una vez más, estamos haciendo un unido, sin ningún conflicto que los separe. El problema vendrá después. En su prefecto, manda a los mitis. Entra en su despacho y comienza a hablar. Les informa lo que dice la figura. La figura es entonces cuando se puede apreciar una serie de diferencias entre los hombres que son parte de este mundo, lo cual va a ocasionar una serie de chocos y confrontaciones que nos permitirán ver individuos heterogénicos y transculturales. Veamos y escuchamos qué pasa. Los principales están enterados de la prohibición de la corrida. Entonces, don Antenor mira a todos asustados y la voz de donde le dio se deja oír. Es de llamar la atención y palabras, pues escuchamos cómo pide un apoyo total a la prohibición. Y aquí, supuestamente, se considera que la corrida es una forma de atraso de la comunidad, un ácido civilizado. Pero, curiosamente, antes también la apoyaba. Entonces, ¿qué ocasión es que cambia de parecer? Si recordamos lo que dice la Rodó, nos enteramos que este hombre vive algunos meses en la corte, es decir, de alguna manera, no está tan apegado al pueblo, a su forma de vida, y sí sabe que, según sus intereses, debe apoyar al gobierno, el que representa a sus derechos. Es su deber que alguien con él está de acuerdo con la prohibición. Pero sufre una voz que se contrapone a la de Don Demetri, la de Don Pancho Jiménez, el vecino nacido en Choc, al higuero de los indios. Don Pancho no está de acuerdo con el titular, sabe que ese año están en juego muchas cosas, y no sería justo que las oiga. Es así como dos fuerzas se oponen. Por un lado, Don Demetrio dirige el grupo de los principales que apoyan la orden del gobierno, y por el otro, estar encabezado por Don Pancho, quien no está de acuerdo con dicha resolución. Pero, ¿qué guía conduce el cierto proceder? Como ya lo dijimos anteriormente, cada personaje persigue ciertos intereses. Cada uno desea ciertas cosas. Si recordamos las últimas palabras de Don Demetrio, en el capítulo de la Méspera, oímos que su avance principal es mandada, es decir, desea ejercer de su poder sobre el otro, que se haga lo que él necesita. Pareciera que eso es lo que conduce cada uno de sus actos, sabe que debe estar del lado del poder dentro de las cosas, sabe que al alizarlo de esta manera, conseguirá lo que quiere y podrá mandar de todos. A Don Pancho pareciera mirar otra finalidad, otro interés. De ser que se realice la corrida, porque la de este año es especial, porque haya fuerzas importantes, tanto el de los ayus, como el rey y Don Cleano. Es una competencia muy parecida a la de los comuneros. Dentro del grupo de los ministros, también está Don Cleano, y el rival más importante del pueblo. Lo curioso con él, es que queda de alguna manera la imagen del enfrentamiento entre Don Demetrio y Don Pancho, pero, ¿por qué? Pareciera que está tan fuera de este conflicto, que su poder está por encima de estas discusiones que no hace falta si quiere que interviense. Puede ser que su poder se haya dado a los comuneros, es tan muy importante para él, en estas discusiones que no se toma la molestia de participar en él, no tiene que denunciar absolutamente nada. Es porque quizá queda más claro cuando vemos a Don Demetrio, a Don Altenor, a Don Jesús y a Don Julián, reunidos con el ministro ejecutivo. Estos últimos enfrentan, y cuando Don Julián se marcha, los ministros se pierdan con un poco de miedo. El ministro ejecutivo es cierto que nunca. Es así como él establece su relación con los temas principales. Al observar lo anterior, nos queda claro que colocar a diferentes individuos dentro de un grupo de alguna forma facilita su manejo, pero también indica su comprensión, pues cuando los vemos relacionados y en complicaciones confrontaciones, hallamos a sus seres humanos sumamente complejos, guiados por motivos distintos. En este caso, es claro que lo que busca un demenio es mandar, controlar, tener cierto poder sobre los que se haga lo que él desea y nada más. Con la copolada, dice que los ministros ejercen un poder a través de la demencia, cuando un pancho sucede a los distintos. Sí busca que se realice algo, pero no es esa misma especie de poder, sino otro tipo de juego. Desea que se compita, y a través de ellos se vea quién es el mejor, muy adecido indígena. No hay una falta de manipular, sino de competir, de jugar, de establecer relaciones diferentes que mantener el equilibrio. El grupo de la autoridad funciona más o menos de la misma manera que los demenios. El supefecto quiere que se ejecute la orden a con un lugar. Es algo que viene de un poder de estar por encima de cualquier habitante de la sierra y por tanto debe cumplirse sin importar los detenidos que hacer. El supefecto conoce cuál es su posición, qué papel juega dentro de la organización del pueblo y por tanto sabe bien la orden, sabe bien que la orden puede cumplirse sin embargo. También reconoce que esto no es verdad de al 100%, pues los panchos se encargan de aclararse. ¿Qué es lo que busca el supefecto? Que se impute la orden, que se impongan la tendencia sin importar los detenidos que tengan que hacer para conseguirlo y para ellos se valen de todos los elementos que tiene a su alcance. Los mitis, el vicario, los integrantes del centro minucana, las armas, esa gente. ¿Cómo establece entonces el supefecto relaciones con los demás integrantes del pueblo? Recordemos el capítulo 9, la guispea. Aquí se reúne su prefecto, don Julián, Demetrio, don Antenón y don Jesús. Vamos oyendo lo que se dice y escuchamos cómo se enfrenta el supefecto y don Julián y cómo el supefecto utiliza la información que ya tiene sobre el funcionamiento de los principales y la aprovecha para obtener lo que desea. Cómo los manipula y saca 1.500 soles. Sin embargo, el principal más poderoso escapa de sus manos cuando don Julián no logra ninguna estafa. Estamos una vez más ante una relación de poder, de ver cómo se obtiene algún provecho del otro, cómo se consigue que este otro realice lo que se quiere y cómo don Julián no puede hacerlo se molesta. Lo que ahora busca es cómo hacer que este otro entre en el fuego de poder. Estamos a su poder al estilo occidental en todos los objetos. Ordenar y que todo se discute como se desea sin importar las consecuencias y lo que se tenga que valer. El otro grupo que el cornejo polar reconoce es el de los mestizos. Entre ellos saliamos a los integrantes del centro comunical. Ellos son los cerraros que, gracias a la carretera que construyeron en sus caminos, bajaron a la costa y ellos organizaron sus centros para proteger a todos aquellos que iban mirando. Entre los integrantes del centro tomaremos por lo menos a tres. Escobar, el estudiante, Martínez, el chofer y Guzmán, el de la ciudad. Estos son un parte de la comisión de Ciudad Bustio que llevan al torero que han solicitado los ministros. Como vemos, también podemos colocarlos dentro de un mismo grupo. Sin embargo, tienen características individuales que los hace singulares y, por tanto, que cada quien se conduzca de manera distinta, que cada quien tenga una posición y perspectiva. Por ello, cada uno sube a Bustio persiguiendo también quienes diferentes. Así, Escobar quiere reivindicar a los comuneros, Martínez, que sea creada a los místis y que no se dejan en la sangre de los signos. Guzmán también tiene la idea de estegar y, aunque sea Gabriel no se deducir, va a ser cercana. Para entender lo anterior, no debemos olvidar lo que se dice en el partículum de Ciudad Bustio y en el espojo. Aquí se nos explica cómo fue el espojo y lo que significó para cada grupo de ellos. Pues, si recordamos con cuidado, nos vemos cuenta que cada uno tomó y reaccionó de manera diferente de lo sucedido durante este espojo. Es decir, esta invención tuvo distintos efectos en cada grupo de los medios, lo cual ahora también condiciona a los procederos. Esto explica las palabras de los procederos del centro y lo que decían hacer. Como vemos, con esto, ustedes, se dan una similares con los místis, o sea, un reforma en parte de un mismo grupo, son individuos con características propias que los hacen proceder de forma diferente, de esta manera tenemos perspectivas distintas. Y después de la mayor, ¿cómo establecen sus relaciones con el otro y ahora también con la idea del poder y tomando en cuenta que son los representantes del gobierno? Este hecho y este llamado por los propios principales les conceden poder a ellos, pues ya no son los mexicanos que vienen en el cielo, sino ahora son los mexicanos que bajaron a la costa, que ya aprendieron, que ya vieron y vivieron cosas distintas y que por cierto fuera poco, en esta ocasión son las pocas que ellos que los maltrataron en algún momento, ahora les solicitan cierto favor. Todas estas circunstancias determinan su relación a ellos. Escobar prácticamente está debajo de los prefectos con apoyo de sus ideas y la ejecución de la obra. Pero si escuchamos con cuidado las palabras del estudiante, nos percatamos que si bien en cierto este apoyo también se hace con otra intención. Es decir, los integrantes arriban a la función con la idea de derrotar a los mis su luchada en contra de esos señores que por tanto tiempo los han tenido según ellos sus juzgados. Claramente hay algunas ideas que se han formulado en la costa que intentan subir a la tierra y cambiar el mundo. Pero aparta algo muy similar de compasaje en el cuento agua. Son las ideas que no son entendidas en las tierras porque no son parte de ellas. Así, aunque Escobar legal con la luz del entendimiento aunque intente desaparecer del terror crítico no lo consigue ni siquiera logran acercarse a los niños como antes. Es cierto que los saludan pero ya no es parte de ellos ya no puede jalar a los niños ya está fuera de su propio niño. Esto no le pasa a Martínez recordemos que es un niño que fue a Lima en su condición lo hace mucho más cercano a los comuneros tanto así que puede jalar a todos e intentar convencer a los comuneros de que dejen entrar al barito sin ellos. Está la presencia de Martínez que es quien enfrenta a los Julián y de alguna manera lo derrota es decir parece que es quien no tiene la luz de los pedines con Escobar es quien realmente puede producir un cambio o por lo menos lograr hacer de que el mundo se trastoque aunque no sea un movimiento ciertamente significativo pues con los comuneros como lo vemos al final no puede ni dar a cosa. Mientras que Guzmán se queda solo en palabras cuando está en Lima amenaza habla pero ciertamente cuando llega a sufrir no sucede nada el enfrentamiento originado en cierta medida por lo que escuchamos en el capítulo 2 de la novela que realmente esperaba a los entrenantes del centro era cuando los niños deseaban de usar al no realizarse la corrida con los niños pero no logran mucho si bien a don Julián no me tempré pero han sido el resultado de sus constantes caídas de su disminución de poder contra el encuentro con el otro los entrenantes del centro suben a la sierra con una idea de poder respaldada por la autoridad proveniente de Lima sin embargo al parecer alejada de la realidad y sobre todo de ruta que se desea liberar quizá en ello radice su sacado finalmente hallamos a los niños ¿cómo se comporta este grupo? ¿cómo maneja el poder? y tomando en cuenta cómo se relaciona con los otros grupos ya vimos que los niños se llevan su poder con la violencia por ejemplo en el encuentro de la popular con los coñales o en el encuentro contra los bachos y al amparo de sus respectos es decir un poder mayor su ordeniente de Lima este ejercita su poder a través de papeles que crean que estas órdenes les serán incumplir por encima de todos los integrantes del centro creen tener el poder o su conocimiento por lo que han aprendido en las costas porque están resaltados por el gobierno porque ahora los apoyan y pueden ir contra los damonales ahora bien que pasa con los niños la idea que algunos han analizados sobre los comuneros y que por ejemplo tiene Escobar Martínez y Guzmán que sufren por causa de los principales que están confusados y necesitan ser salvados y reivindicados de su prefecto de su agente donde medio dice que son una bola de salvaje de ejemplos una enviada a la cual hay que llevar de su civilización pero si vemos detenidamente el mundo de los comuneros ¿será eso cierto? ¿necesitarán ser rescatados de la oposición del canajismo de los corantismos? nosotros pensamos que en este caso se está mirando un grupo desde los roces y no se está tomando en cuenta su sentido no se está observando realmente ante esto ¿cómo entienden el poder de los comuneros? ¿cómo lo manejan y cómo se relacionan con el otro? si oímos a José Escobar imaginamos a seres desvaídos desprotegidos sin ninguna fuerza si escuchamos nada de las palabras de los de lejos y las de sus prefectos sucede al comparecimiento pero en el momento en que resuena la voz de Don Pancho y la de los propios indios lo anterior da un tío de 360 grados Don Pancho lo deja ver muy claro frente a sus prefectos para el vecino los indios son los que realmente mal ellos son los que hacen todo en el pueblo ellos son los que construyen carreteras los que levantan el mercado los que hacen la corrida etc. entonces ¿en qué realiza son los de los indios? precisamente en acción ellos no construyen un mundo blanco como Escobar por sus largos monólogos no matan con papelitos con órdenes escritas no utilizan el revuelvo como con Julián tratan de no engañar como si lo hacen los comuneros hacen y precisamente con la acción es que se acercan y se relacionan con los otros grupos por ello es tan importante lo que se ve en el capítulo de la novela aquí las corretas comienzan a llegar y desiertan a todos los habitantes de su universo tanto a los hombres como a la pacha y los de separidad es decir suena un cuerpo y obligan a que todos estén al cuerpo que comiencen a conseguir a mover a vivir aquí realiza el poder de los comuneros ellos dicen que van a construir una carretera y la construyen los labios se quedan en papel y mucho menos en palabras a cada paso les muestran a todos de lo que son capaces y no solo eso obligan a que los demás participen en esta vida como bien en la novela no hay un choque directo de los comuneros y todos sus personajes cualquiera con el profeta pero el solo hecho de escuchar las cornetas hace a todos hablar e involucrar aún más cuando se da la audiencia de los que los callados quieren subir por el mundo entonces comienzan la apuesta todos comentan los principales esperan a la orilla del río para verlos subir todo está ahí el mundo ha comenzado a mover a vivir a cambiar y todo gracias a los cornetas que los niños hicieron como vemos el grupo que parece tener menos poder entendido en el espíritu occidental es quien realmente manda el grupo que pareciera tener menos opción y confrontarse mucho menos con todos los demás es quien realmente ocasiona muy bien y quien de una única forma chica con todos ahora bien teniendo en cuenta lo anterior cabe la pregunta en estos constantes shows de confrontaciones de los diferentes grupos que van perdiendo y ganando pero que sería esto si decimos que los místis y la autoridad se enfrentan es claro que por lo menos quienes están manifestándose al mundo de los comuneros pierden la de su autoridad no olvidemos que en un parque de un julian paran en la casa y donde meten que ha vivido más tiempo en la costa ganan aunque decir quien pierde y gana es relativo todo depende desde el punto de donde se muestran los integrantes del centro se enfrentan con los místis aquí quienes salen y los frances son los del centro también ellos vencen a los principales pero que pasa cuando los principales la autoridad y los integrantes del centro se enfrentan a los comuneros en esta relación parece que quienes salen o van avances son los comuneros pero debemos irnos con cuidado no nos referimos a una derroca donde los indios mandan sobre los otros grupos sino es una forma de vida una especie diferente desde el mundo es decir los comuneros tocan las cornetas si quieran o no de alguna u otra forma todos los integrantes de su universo entran al fuego se mueven opinan hablan establecen ciertas relaciones pero no obligados por nadie no son juzgados por nadie no manipulados sino es una especie de conquista el mundo indígena ha producido cierto texto en ellos aquí podemos decir que estos personajes están transculturados obviamente algo similar ha sucedido con los comuneros pero aquí lo que nos interesa es resaltar es como ese mundo indígena con el solo hecho de emitir un sonido ocasiona que todos participen en la vida de la comunidad la prueba por parte la tenemos en la realización a pesar de todo de lo ocurrido esto se lleva a cabo como se acostumbra a uno en contra de la orden del propio supermercado a pesar de las manipulaciones de un emérico de las ideas revolucionarias de Escobar y Martín ante todo lo anterior la fuerza de los sellos se hace evidente al observar a los diferentes personajes que aparecen en la novela nos encontramos con imágenes o personajes que representan el poder en cada uno así el alcalde don Antenor representa el poder de los mismos que se procede desde el gobierno los barateos desde los escobares de los serranos que bajaron a la fosa y suben con la de los desconocimientos y así Caio es el representante de la iglesia ahora bien ¿cómo funcionan estas autoridades? cuando quedamos en cuentas entre los diferentes grupos interactuan en la novela por lo regular siempre aparecen sus autoridades precisamente como la voz del grupo comencemos con los niños aunque los podemos agrupar y como negros nos damos cuenta que existen diferencias entre los sellos aquí no es lo mismo hablar de los callados que de los cachorros y mucho menos en el distante de los callados y los callados se encuentran tenemos que presentar a los primeros albares alcalde y por parte de los segundos albaqueros ¿cómo se produce un acuerdo? si recordamos la escena vemos que los callados llegan los callados y lo que esperan es el barato especial de los callados y el baquero con muertos aquí lo importante es lo que para uno dice los palabras les muestran la manera en que se relacionan estos números oímos que los callados han pedido alabes y su protección pero los callados fueron los desaguarados y ser los protectores de todo el cáncer es decir es mucho más importante que el áncer ante esto los callados no tienen a lo que hacer los callados han ganado hubo de alguna manera una competencia y alguno de los grupos resultó vencedor las autoridades de esta la grupo no discuten hablan se plantean en distintos argumentos y se aceptan los llanos debidos siguiendo con los comuneros en otra parte de la rodilla se reúnen los barayocos pero cuando ellos con el vicario la autoridad de vivir nuevamente tenemos un encuentro tranquilo el vicario habla los barayocos escuchan y aunque no están todos de acuerdo con el vicario acercan su decisión pues las palabras de los barayocos nos muestran que lo importante para ellos es que los carros ganan la corrida y si esto se consigue no importa que el correr sea la más pequeña una vez más se habla se escucha y se acepta hay una especie de acuerdo pacífico donde las partes involucradas ganan estamos diciendo que entre los comuneros se busca una especie de equilibrio esto es lo que realmente se desea en otra escena los comuneros se encuentran con el alcance don Atenor y el camino de los índices se realizó son Julián y los comuneros le preguntan si hagan comida o no el alcance don Atenor llega y le dice que todo se haga consciente los comuneros se escuchan y como nada afecta sus intereses entonces se están a la verdad de la gente y no más a nada ahora veamos lo que sucede cuando se encuentran los índices con el discotexto este habla de los que se escuchan y en la constitución de México y de un pancho y aunque no están de todo de acuerdo con lo que se está decidiendo un día un telegrama a Lina y pedirle a nosotros a los que comparten al solero al final su caña y la gente sabe que la autoridad es la autoridad y ante esto no hay nada que hacer como vemos es un asunto muy diferente de los comuneros hay que hacer que se imponen no hay esa intención de convencer que vuelven los callados y los puñales entre el vicario y el caballo entre el alcalde y el caballo 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 en esta interacción entre el discotecimiento y el discotecimiento hay una orden que se debe cumplir y nada más hemos visto cómo interaccionan las autoridades de cada uno cómo al encontrar situaciones en esta relación en el otro cómo un mundo distinto y cierre cosas por lo menos se comportan en una búsqueda de acuerdo en el otro hay más imposiciones cada uno que se tenga que hacer sin importar cómo se consigue con todas las teorías intentamos mostrar algunas de las complicaciones de la novela y deseamos ir más allá sobre la realización de una comida de todos pues queda raro que existe una especie de discurso para decidir un universo habitado por seres muy complejos heterogéneos y transculturados que cada paso van estableciendo relaciones iguales de imbéciles gracias